Buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer a la universidad la oportunidad de poder participar en este congreso y ahora voy a proceder a la presentación de mi trabajo de fin de grado, que ya por título Revisión bibliográfica sistemática acerca de los métodos de evaluación del riesgo de suicidio en población con ideación y tentativa suicida. Como introducción, el suicidio se puede definir como un acto con resultado letal que se realiza de forma voluntaria y con intención de morir. Dicho acto suicida está influenciado por los factores de riesgo precipitantes y protectores. La población seleccionada para dicho estudio consta de personas que presentan ideación suicida y tentativa suicida debido a su alta prevalencia y a ser uno de los principales factores de riesgo. De esta manera, entre la teología más común podemos destacar los trastornos mentales y los intentos previos de suicidio. Con respecto a dicho estudio, se centra en los métodos de evaluación del riesgo de suicidio, donde se encuentran diversos problemas que imposibilitan una adecuada realización. Por ejemplo, en el caso de atención primaria no existe un protocolo propio. La evaluación se realiza a través de una pequeña escala en un protocolo de ansiedad y depresión. Además, los profesionales refieren una escasa formación al respecto y presentan una inadecuada coordinación con salud mental. En el caso de urgencias, los servicios se encuentran sobresaturados. Los registros tienden a ser incompletos y, por tanto, la profesionalidad y la calidad asistencial disminuye. También la coordinación entre dichos profesionales y los diversos servicios es escasa. Con respecto a salud mental, debido a la inexistencia de un protocolo de evaluación sistematizado, existe una alta variabilidad y subjetividad en las evaluaciones realizadas. Además, se ha evidenciado una escasa continuidad de seguimiento y cuidados, lo que imposibilita las revaluaciones posteriores necesarias. Con respecto al desarrollo del trabajo, la pregunta picoformulada se basa en identificar cuál es el método más eficaz de evaluación del riesgo de suicidio en población con ideación y tentativa suicida que pueda ser utilizado por enfermería. Como objetivo de dicho trabajo, se basa, pues, en identificar un método que pueda ser protocolizado, de uso sencillo y con un alto valor predictivo, así como identificar escalas óptimas de valoración. Para la realización de la búsqueda, he utilizado las bases de datos PubMed, Scielo y Google Académico, utilizando en la primera cadena de búsqueda las palabras clave escalas, evaluación y riesgo de suicidio, y en la segunda, escalas y riesgo de suicidio. Tras la aplicación de los diversos criterios de inclusión e exclusión, he seleccionado estos 25 artículos. En los resultados obtenidos existen artículos que defienden la utilización de la entrevista clínica, mientras otros abongan por la utilización de las escalas de valoración. Con respecto a la entrevista clínica, todos los artículos coinciden en realizar una evaluación general del paciente, pero una minoría de dichos estudios desarrollan una evaluación específica para la población con ideación y tentativa suicida, y en caso de realizarlo, lo hacen de forma exclusiva o mezclando conceptos con la evaluación general. En ningún caso se ha desarrollado una evaluación en la que una evaluación preceda a la otra. Además, los estudios coinciden en que la evaluación debe contener los factores de riesgo, pero estos tienden a ser incompletos, y tampoco se registran los factores precipitantes ni protectores. Con respecto a los estudios que realizan la evaluación específica de la tentativa suicida, únicamente se ha encontrado un estudio que evalúe el grado de intencionalidad. Asimismo, pocos estudios desarrollan la actitud que debe tener el clínico durante la entrevista, la frecuencia con la que se deben realizar dichas evaluaciones y la necesidad de ser acopladas y complementadas por los familiares. También es importante mencionar que en todos los estudios se promueve su utilización para profesionales médicos y psiquiatras, pero en ningún caso se habla para profesionales de enfermería. Con respecto a las escalas de valoración, existen artículos que abogan por su utilización debido a su validez legal, registro apropiado con preguntas exhaustivas. Sin embargo, existe otro gran número de artículos que desaconsejan su uso por su escasa precisión diagnóstica y predictiva y por su necesidad de ser apoyado siempre por un juicio clínico, por lo que su uso se encuentra en controversia. De esta manera, podemos concluir que no existe ningún método de evaluación que se encuentre protocolizado y validado y que tanto la entrevista como las escalas de valoración presentan carencias que imposibilitan una adecuada realización. Con respecto a la entrevista clínica, los profesionales no se sienten capacitados para su realización. Existe una escasez de tiempo y la entrevista tiende a ser subjetiva. Con respecto a las escalas de valoración, presentan una escasa precisión diagnóstica y predictiva. Además, una escasa especificidad y no existe una escala propia para evaluar los intentos de suicidio. De esta manera, la alternativa propuesta por la evidencia se basa en unificar ambos métodos. Sin embargo, se ha demostrado su ineficacia, ya que el 25% de las evaluaciones realizadas son inadecuadas. El 75% de los suicidios han ocurrido tras haber recibido atención sanitaria y el 50% de los registros son incompletos. La alternativa propuesta por mi trabajo se basa en el posterior desarrollo de una escala protocolizada e informatizada en forma de preguntas y con base de entrevista clínica, que se ha desarrollado tras la síntesis de las diversas evaluaciones encontradas en la búsqueda. De esta manera, la evaluación se realizaría en una primera evaluación general en la que se identifican, registran y valoran factores psicopatológicos, clínicos, conductuales, efectivos, afectivos, entre otros. Además, se debe preguntar si existe tentativa o ideación suicida y, en caso afirmativo, continuaríamos con la evaluación específica, en este caso, de la tentativa suicida, en la que se debe preguntar sobre el método elegido y su letalidad, sobre su planificación y actitud, entre otros. También es importante evaluar el grado de intencionalidad, identificando aspectos como el nivel de preparación, aislamiento, uso de alcohol, planificación ante terceros y plan oculto. También se deben registrar el número de tentativas tanto realizadas, abortadas e interrumpidas. Con respecto a la evaluación de la ideación suicida, se debe valorar la frecuencia, intensidad y duración de la misma, así como acceso a método letal y actitud, principalmente. En general, otorgo especial importancia a la actitud que debe tomar el clínico durante la entrevista, basada en un estado de empatía, escucha activa, supervisión, calma y respeto. Por último, mencionar que dicho método estaría validado para su uso por profesionales de enfermería. Aquí os muestro la bibliografía utilizada. Gracias por vuestra atención. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, para comenzar la presentación quiero empezar con una cita de un libro que seguramente conocéis todos, que es El Principito. Y es una cita que me parece importante para este tema porque dice lo esencial es invisible a los ojos y, en nuestro caso, voy a hablar sobre la comunicación enfermera-paciente, que es una cosa tanto esencial como invisible dentro de nuestra profesión. ¿Y por qué es importante la comunicación? Bueno, pues porque todo nuestro trabajo se basa prácticamente en la comunicación. Nosotros podemos realizar muchísimas intervenciones, pero la base en la que se fundamentan esas intervenciones es en la relación que somos capaces de establecer enfermera-paciente. ¿Y qué es lo que ocurre ahora mismo para volver a sacar el tema de la comunicación? Bueno, pues ocurre que estamos viviendo un momento en el que hay unos profundos cambios en la relación que tenemos entre las personas a nivel comunicativo. Y os he puesto por ahí una foto, por ejemplo, ¿quién no ha vivido esta escena de estar tomándose un café o de ir a comer a un restaurante y mirar a las mesas de alrededor y ver que la gente, en vez de estar hablando entre ellos, están con el móvil en la mano y a lo mejor están hablando con una tercera persona que no ha podido ir a esa reunión, pero a lo mejor están consultando el correo electrónico o haciendo otro tipo de cosas, en vez de comunicarse directamente? ¿En qué más nos afecta la comunicación estos cambios profundos que vemos en la comunicación? Bueno, pues que ahora mismo podemos hacer absolutamente todo sin ver a una persona, podemos hacer absolutamente todo desde el sofá de nuestra casa. Podemos consumir, podemos comprar, podemos comprar unas entradas para ir al teatro, podemos hacer absolutamente todo lo que queramos sin tener esa interacción directa con las personas. Y eso está haciendo que a lo mejor tengamos que replantearnos si la comunicación o nuestro medio de comunicación con los pacientes es el adecuado. ¿Por qué digo si es el adecuado? Pues porque aparte de esto tenemos otro problema y es que el que el paciente vaya a aceptar las recomendaciones que nosotros le hacemos va a depender muchísimo de la confianza que tengan en nosotros. Y esa confianza la vamos a conseguir a través de la comunicación con él. Pero el paciente a la vez está recibiendo constantemente información, que a veces es saludable y a veces no es tan saludable, sobre, por ejemplo, hábitos de alimentación. O también podemos lograr, si nos comunicamos correctamente con el paciente, una adecuada adherencia terapéutica. Todos sabemos, por ejemplo, que el uso de inhaladores les resulta especialmente complicado. Cuando llevamos muchísimos años sabiendo que ese uso de inhaladores es complicado, a lo mejor es que no lo estamos explicando bien. ¿Y podríamos hacer algo para mejorar esa comunicación? Bueno, pues eso es lo que nos hemos planteado. Y entonces, al hacer una revisión bibliográfica, hemos visto que se hablaba sobre la profecía autocumplida. Es un tema que se ha investigado muchísimo en el campo educativo y en el campo de la legislatura. Pero, sin embargo, en sanidad no se ha investigado absolutamente nada sobre esto. ¿Y qué quiere decir esto de la profecía autocumplida? Bueno, pues quiere decir, básicamente, que todos, cuando tenemos a otra persona adelante, intentamos agradarle. Intentamos caerle bien. Y entonces, ¿por qué no vamos a utilizar eso en nuestra comunicación terapéutica? Pues creemos que, quizás, eso pueda jugar a nuestro favor a la hora de transmitir un mensaje de salud. ¿Cómo lo hemos hecho? Bueno, pues nos planteábamos que si damos información positiva a un paciente, si éste va a tener una mejor respuesta, una mejor adaptación a ese tratamiento, una mejor calidad de vida en función a las recomendaciones que nosotros le estamos dando. Y hemos planteado un ensayo clínico. Es un ensayo clínico doble ciego y es un ensayo clínico con tres grupos. Tenemos un grupo control, que vamos a llamar grupo cero, un grupo positivo, que va a recibir esa información positiva, y un grupo negativo, que va a recibir una información negativa. Y vamos a ver qué es lo que ocurre entre el grupo con información negativa y el grupo con información positiva, y de ambos grupos con el grupo que no recibe ningún tipo de influencia. ¿Cómo lo hemos hecho? Bueno, pues hemos creado una hoja de registro con cinco caras de cinco personas inexpresivas, que no estaban llorando, nos estaban riendo, cinco personas normales y corrientes, como las que puede haber en esta sala, de diferentes edades. Y la única diferencia que había era en el encabezado de la hoja, en el grupo control preguntábamos cómo es la salud de estas personas. Evalué del 1 al 10. Y solamente viéndoles la cara, ellos tenían que poner una nota de cómo de sanos o de enfermos pensaban que estaban. En el grupo positivo, directamente les decíamos cómo de sanas están estas personas. Y en el grupo negativo les preguntábamos cuál es su nivel de salud, sabiendo que estas personas son enfermas. Cinco caras como estas que os pongo. Entonces, ¿seríais capaces vosotros ahora mismo de decirnos quién es el más sano o quién es el más enfermo de estas personas? Bueno, ahora ya sabéis que ha sido una cosa al azar y que tenía truco. Pero los pacientes, tanto pacientes como enfermeras, desconocían que existían estos tres grupos de estudio. Ninguno de ellos han participado todas las enfermeras de hospitalización del hospital. Se hizo un muestreo por conglomerados y la unidad de análisis fueron cada una de las unidades de enfermería, cada uno de los controles. Por lo tanto, se aleatorizó por controles y se entregó a cada una de las enfermeras un grupo, que podía ser grupo control, grupo experimental positivo o grupo experimental negativo. Por lo tanto, ninguno de ellos sabía que era lo que le había tocado. Y los pacientes, por supuesto, tampoco. Habíamos calculado que necesitábamos una muestra de 166 pacientes y obtuvimos al final 173, divididos entre esos tres grupos. La distribución fue de 57 sujetos en el grupo negativo, en el que les decíamos que esos pacientes estaban enfermos, 55 en el grupo positivo, en el que les decíamos que esas personas eran personas sanas, y 61 en el grupo 0, simplemente que les decíamos que eran personas y que evaluasen su nivel de salud. Y, como veis, la distribución es la que viene en las imágenes de abajo, en las tablas de abajo. No solamente nos interesaba el análisis descriptivo, sino sobre todo el análisis analítico. Y, bueno, los resultados analíticos nos mostraron, a través de la prueba TED-STUDEN, que tuvimos unos resultados estadísticamente significativos al comparar los resultados del grupo negativo y los resultados del grupo positivo. Es decir, aquellos pacientes que les habíamos dicho que estaban evaluando a enfermos, puntuaron más baja la salud de esas personas que aquellos que les habíamos dicho que estaban evaluando a personas sanas, que puntuaron directamente más alto. Luego, utilizamos, unimos los dos grupos experimentales en uno para compararlos con el grupo control. ¿Y qué ocurrió cuando los comparamos con las personas que no recibían ningún tipo de información, ni positiva ni negativa? Pues que también hubo diferencias. Que, efectivamente, ese patrón de considerar que a los que les decíamos que estaban enfermos tenían un nivel más bajo de salud y a los que les habíamos dicho que estaban más sanos, considerar que tenían un nivel más alto de salud, también se comparaba y se resultaba exactamente el mismo resultado cuando lo comparábamos con las personas que solamente habíamos dicho que eran personas, sin el calificativo de sanos o enfermos. Como conclusión, ah, bueno, perdón, me faltaba el último resultado, que pensamos que, porque la bibliografía decía que eran más sensibles las mujeres a este tipo de información, y, sin embargo, nosotros, bueno, pues hemos comprobado que efectivamente no ha habido ningún tipo de diferencia entre sexos. Tanto mujeres como hombres han evaluado positivamente a los sanos y han evaluado negativamente a los enfermos. Como conclusión, bueno, pues que efectivamente cuando nosotros mandamos un mensaje positivo, el paciente modifica su actitud y va a adaptarse mejor a lo que nosotros le estamos diciendo. Nos va a creer mejor que si les damos un mensaje negativo. Y pensamos que esto es importante que lo tengamos en cuenta cuando transmitimos la información que queremos a nuestros pacientes. Y que podemos lograr una mayor confianza en nosotros, es decir, en todos los profesionales, siempre y cuando transmitamos, insistamos en transmitir mensajes positivos. Es decir, vamos a insistir en todas las cualidades positivas que tiene el paciente para aprender y no vamos a intentar destacarle nunca lo negativo. Y así conseguiremos muchísima más adherencia al tratamiento y conseguiremos luchar contra esos mensajes negativos en salud que reciben constantemente. Y solamente para terminar, porque se me acaba el tiempo, deciros que querría terminar con la frase que comencé al principio, que decía del principito, que decía que la frase completa es que no se ve bien con los ojos, sino con el corazón, porque lo esencial es invisible a los ojos. Pues tenedlo en cuenta cuando comuniquéis y procurad comunicar con el corazón, que así lograremos muchísima más efectividad en nuestras intervenciones. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, me gustaría agradecer a la Universidad y al Comité Científico que haya aceptado esta comunicación y la oportunidad de contarles este proyecto esta tarde. Bueno, el proyecto que vamos a contarles esta tarde, a cargo de la doctora Marta Botella Navas, de la doctora Elena Castellona y yo misma, es un proyecto titulado La enfermería como profesión y las virtudes para un cuidado integral. Y yo añadiría, aunque no le decimos, pero siempre se tiene presente en nuestra tarea educativa de excelencia. Partimos de la base de que entendemos la educación, tal y como sostiene García Morato, como el perfeccionamiento intencional de la persona, el esfuerzo por reducir la distancia entre lo que una persona es realmente y lo que se da cuenta que debe ser. Educar no solo consiste en… o sea, formar a un enfermero no solo necesita la transmisión de conocimientos y conseguir que adquiera determinadas habilidades, sino que para poder prestar unos cuidados de excelencia va a ser necesario que la persona posea determinadas virtudes. Vivimos en un tiempo en el que se habla mucho de valores, pero las virtudes son la actualización, es decir, la conversión en actos de esos valores que a todos nos resulta relativamente fácil entender que son buenos, pero a la hora de ser capaces de ponerlos en práctica, como no se educa en determinadas virtudes, existen muchísimas dificultades que se han observado en el alumnado de enfermería en las últimas promociones. Como los enfermeros siempre cuidamos de personas, y en este caso las personas que tenemos a nuestro cuidado son los alumnos que serán futuros enfermeros, pues cuidamos de ellos como futuros profesionales, pero también como personas. Se trata, pues, de un estudio que tiene la finalidad del crecimiento personal del alumno relacionado con las virtudes necesarias para el ejercicio de la profesión enfermera en clave de excelencia. El contexto en el que se desarrolla es la asignatura de Fundamentos de Enfermería, primer cuatrimestre de primer curso, a partir del tema de la enfermería como profesión, donde realmente va a ser muy importante para el perfil del futuro profesional que entienda qué es la enfermería y qué necesidades tiene, tanto a nivel de conocimientos como a nivel de capacidades a todos los niveles. Va a ser un tipo de profesional u otro, vamos a tener un perfil u otro, pues ahí con el apoyo del Código Deontológico y Ético de la Enfermería, que es un estándar que marca y regula cómo debemos trabajar, pues parte este estudio. Por supuesto que para la realización de este proyecto de innovación docente se solicita previamente el permiso al Comité de Ética de la Investigación, que en este caso se ha solicitado, aunque se tiene intención de que sea un proyecto que tenga una continuidad en el tiempo, se solicita solo para cuatro años, porque la intención es, si se ven determinados puntos que han de mejorarse, volver a pedir un código, o sea, volver a pasar al Comité Ético con esas modificaciones que lo convertirían casi que en otro proyecto, para hacerlo de una forma correcta a nivel de investigación. Los objetivos que se plantea el estudio son conseguir el reconocimiento por parte del alumno de cuáles son las virtudes que se requieren para el ejercicio de la profesión enfermera en clave de excelencia, que el alumno sea capaz de ver que necesita adquirir esa virtud para trabajar bien, para trabajar en clave de excelencia. Conocer en qué medida percibe el alumno que tiene interiorizada cada una de esas virtudes como hábito operativo, antes de comenzar el proyecto y al finalizar el mismo, fomentar el ejercicio de cada una de esas virtudes en la vida diaria y conocer si existe relación entre el autoconcepto académico-profesional y la adquisición de virtudes percibidas por el alumno. El tipo de estudio es experimental, antes-después, longitudinal y prospectivo. ¿Qué virtudes se seleccionan? Pues, en primer lugar, las virtudes cardinales del catecismo de la Iglesia Católica, esas virtudes que, por decirlo de una manera coloquial, centran a la persona, la ordenan. Y, a partir de ahí, partimos de un estupendo estudio realizado por el Comité de Bioética Asistencial, su árbitre encabezado por el doctor Frances Torralba Rosselló, que ha sido el filósofo español contemporáneo que más ha aportado a la fundamentación filosófica del cuidado en este momento, y que, después de un estudio muy importante, sostiene que son estas las virtudes que son necesarias para llevar a cabo nuestra profesión de una manera excelente. Con respecto al objetivo uno, para conseguir el reconocimiento por parte del alumno de cuáles son las virtudes para el ejercicio, antes le preguntamos si reconoce las virtudes, antes de comenzar el estudio, y después de la asignatura y de haber hecho hincapié en cuáles son las virtudes y de, semanalmente, proponer el ejercicio de unas cuantas y poner en común, en clase, en qué situaciones de la vida ordinaria, pequeñas, hemos ido poniéndolas en práctica para que, cuando en las situaciones importantes sea necesario en nuestra tarea profesional ponerlas en marcha, las hayamos adquirido entrenándonos poco a poco. Bueno, pues, lo que hacemos es la lectura comprensiva del código deontológico, buscando si son necesarias, y la explicación de cada una de esas virtudes. Con respecto al segundo objetivo, conocer en qué medida percibe el alumno que tiene interiorizada cada virtud, pues, con una escala Likert se le pregunta con qué asiduidad las pone en práctica cada una de esas virtudes. Con respecto al fomento del ejercicio de las virtudes, se le entrega, es un recorte realmente de una fotocopia que se puede plegar y meter en la funda del móvil para que siempre lo lleven a mano. Entonces, en cada situación de la vida ordinaria que practiquen una virtud, que la pongan en práctica, ellos pueden marcar con un palito. La experiencia del curso pasado es que lo perdieron muchos y, entonces, este año hemos creado, a través de Microsoft, un formulario en el que registran a través del móvil. ¡Exitazo! Están entusiasmados con lo de registrar en el móvil. En cuanto al cuarto objetivo, conocer si existe relación entre el autoconcepto académico y profesional y la adquisición de virtudes, pues, hemos pasado el cuestionario a F5, validado en español, por supuesto. Aquí tenemos un poco la descripción de la muestra, pero, por resumir, son 110 alumnos de primer curso de la Facultad de Enfermería, una muestra de 110 alumnos que completaron el estudio. Ha habido una pérdida, pero no da tiempo a detallar. Entre el pre y el post, vemos que más de un 50% de los alumnos reconocen como necesarias todas las virtudes. Las más reconocidas son el respeto y la responsabilidad, tanto en el pre como en el post, y la confidencialidad en el post, esa discreción del enfermero, esa complicidad con el paciente, importantísima. Y luego, la alegría y la confianza fueron las menos reconocidas en el pre y la templanza en el post. En cuanto al objetivo 2, para valorar la correlación entre las variables de interiorización, se calculó el coeficiente de Esperman y obtuvimos resultados estadísticamente significativos para todas estas virtudes que se muestran a continuación y que no me puedo detener a relatar. Y en cuanto al tercero, el fomento de estas virtudes, no se pudo medir porque perdieron el papelito, lo cual creemos que vamos a mejorar con la aplicación del móvil que siempre llevan pegado. En cuanto al cuarto objetivo, conocer si existe una relación entre las virtudes y el autoconcepto académico-profesional, vemos que no existe correlación con el área académico-laboral, la social, la emocional ni la física, pero sí con la familiar. Quizá los resultados, analizándolos un poco, se debieran a que el post, los cuestionarios se pasaron después de haber realizado los primeros exámenes y a ellos como un poco que les bajaron los humos. Creían que iban a apuntar muy alto y luego se dieron cuenta un poco de que llegaban hasta donde llegaban, que fueron más realistas. En cuanto a las virtudes que influyen de una manera estadísticamente significativa en la dimensión académico-laboral, con una correlación positiva son la fortaleza, la comprensión, la responsabilidad, la confianza y la empatía. Lamento tener tan poquito tiempo porque me queda nada, nada, ¿verdad? La virtud que influye de una manera estadísticamente significativa en la dimensión social con una correlación positiva es la empatía y en la dimensión familia es la humildad. No encontramos diferencias entre ambos sexos. Aquí tienen la bibliografía que he utilizado para la presentación, que no para el estudio. Y, bueno, muchísimas gracias por su atención. Disculpas al moderador porque me he pasado un poquito. Gracias. Buenas tardes a todos. Antes de empezar mi presentación me gustaría dar las gracias al Comité Organizador y Científico de esta tercera edición del Congreso por darme la oportunidad de estar hoy aquí en Madrid exponiendo. Para mí es algo bastante especial porque es mi primer Congreso, así que muchas gracias. Y, en segundo lugar, me gustaría dar las gracias a mi tutor que hoy no ha podido estar aquí conmigo, el doctor Eduardo González, por ser mi guía y por ayudar a organizar todas esas cuestiones y pensamientos para que todo esto haya sido posible. Bien. Mi trabajo es un trabajo final de máster. Este máster es un máster de enfermo crítico y emergencias que se imparte tanto en la Universidad de Barcelona como en la Universidad Autónoma de aquí de Madrid. Y trata sobre la intoxicación aguda por éxtasis, tanto de la clínica como de las complicaciones y de su tratamiento. Es una revisión bibliográfica que se realizó durante finales del 2018 y mediados del 2019. Y es un tema que escogí porque, por un lado, el consumo de las drogas de diseño es creciente y, además, quería tratar algún tema relacionado con mi día a día en la práctica asistencial. Y es que este tipo de pacientes intoxicados es un tipo de paciente que, debido a este estado de intoxicación, requieren una atención inmediata y, además, requieren cuidados por parte de expertos en cuidados críticos. En esta diapositiva vemos un poco el orden que voy a seguir en esta presentación. Y, bueno, para empezar, me gustaría hablar un poquito en dos diapositivas de las cosas más relevantes de esta droga para haceros una idea general. La MDMA es una de las drogas de diseño más populares por el creciente consumo que ha tenido en estos últimos años y la denominación callejera más popular que tiene es éxtasis, pero, sin embargo, la podemos conocer también como M, XTC o ADAN. Suele presentarse normalmente en comprimidos de diferentes colores con logotipos de empresas varias grabados en ellos. ¿Y cuál es la situación actual de esta droga? Bien, pues, según el Informe Mundial sobre Drogas de 2018, el éxtasis es usado por el 0,4% de la población mundial. Y, además, según los datos del Informe Europeo sobre Drogas, el consumo es del 0,8% de la población, lo que equivale a 2,6 millones de personas. Por lo tanto, esto indica dos cosas. Por un lado, que el consumo de éxtasis ya no es minoritario y, por otro lado, que el consumo de esta droga ya no se limita solo a fiestas. En relación al mecanismo de acción, es decir, que se basa en facilitar la liberación al espacio sináptico de diferentes neurotransmisores, pero fundamentalmente de la serotonina. Y, en relación a la farmacocinética, decir que esta droga tiene buena absorción por todas las vías de administración, pero aumenta su eficacia por la vía parenteral. Como efectos subjetivos, cuando alguien consume esta droga, esta droga produce una sensación de euforia, bienestar, acompañada de una sensación de locuacidad y energía. Es caracterizada por un aumento de la empatía, que muchas veces viene acompañado por una exaltación de la sensualidad y de la sexualidad. Y como efectos objetivos, destacar los efectos de estimulación simpática, que son la sequedad de boca, el temblor, insomnio, anorexia y la midriasis. El diagnóstico en urgencia suele hacerse por la clínica. Las pruebas complementarias varían en función del tipo de paciente, pero como básica suele hacerse analítica de sangre, recogida de muestra de orina, incluido test de embarazo si se trata de una mujer en edad fértil, y además un electrocardiograma. Como tratamiento, decir que no existe un tratamiento farmacológico específico. Y, finalmente, decir que la intoxicación se puede dividir en tres tipos, según la gravedad de los síntomas, que son leve, moderada y grave. Muy bien. Al empezar esta revisión bibliográfica, se plantearon cuatro objetivos. Como objetivo general, se propuso analizar a través de esta revisión cómo era el manejo y tratamiento por parte del personal sanitario de este tipo de pacientes y, después, como objetivos específicos, identificar la clínica del paciente que entra por urgencias intoxicado, enumerar las complicaciones y analizar el pronóstico. La búsqueda se realizó con cuatro palabras clave, que fueron evaluadas por los tesauros Medical Subject Headings, que son las que aparecen en la pantalla. Las bases de datos que se consultaron entre los meses de enero y abril de 2019 fueron estas tres de aquí, PubMed, Final, Complete y Enfispo. Y, aparte, se elaboraron varios diagramas, como estos que veis aquí en las fotografías, para ver de forma más visible la estrategia de búsqueda. Antes de realizar esta búsqueda bibliográfica, se propusieron, en primer lugar, unos criterios de inclusión y, posteriormente, unos criterios de exclusión. Como criterios de inclusión, por ejemplo, decir que cogí tanto artículos originales, revisiones como reportes de casos, que introduje todo tipo de pacientes, tanto pediátricos, jóvenes y adultos, en el ámbito de atención hospitalaria y prehospitalaria, artículos que hablasen del éxtasis solo en contexto de intoxicación o sobredosis y, finalmente, que tuviesen los pacientes un final exitoso o no. Y, como criterios de exclusión, deseché todos los artículos que hablaban de éxtasis líquido, que no tiene absolutamente nada que ver con el éxtasis. Los artículos donde la MDMA no fuese la principal causa de la intoxicación, artículos que hablasen sobre la neurotoxicidad inducida por MDMA y las complicaciones físicas o que hablasen de psicoterapia. En relación a los resultados, comentar que, finalmente, se obtuvieron un total de 21 artículos. Como veis en los gráficos, la mayoría fueron casi un 70% en la base de datos PazMed y, después, en relación al tiempo de artículos, decir que la mayoría fueron casos clínicos. Para organizar toda esta información, lo que hice fue elaborar unas tablas de explotación de datos e hice dos modelos. Por un lado, unas tablas para sacar todos los datos de los casos clínicos, que, como podéis ver, pues, por ejemplo, puse la cantidad de píldoras que habían consumido, qué signos y síntomas presentaban los pacientes y, después, otro tipo de tablas para los artículos originales y de revisión, donde puse el año, el autor y un breve resumen. De esta manera, se pudo organizar la información de forma que, a la hora de hacer la discusión, se pudiesen comparar todos los artículos siguiendo un poco la línea del paciente que entra a urgencias intoxicado por éxtasis. Pues, primero, comenté la clínica, después las complicaciones, después el manejo y tratamiento que se le hace a este paciente y, finalmente, el pronóstico que tiene. Las conclusiones responden a los cuatro objetivos en un principio planteados. En primer lugar, se da respuesta al objetivo general diciendo que no existe un tratamiento específico, sino que el tratamiento que debe hacerse para este tipo de intoxicación es completamente sintomático y que, además, se tienen que aplicar medidas de soporte vital avanzado. Finalmente, respondiendo al resto de objetivos específicos, decir que los signos y síntomas que más han aparecido en los artículos por orden de incidencia han sido la hipertermia, la taquicardia, taquimnea, convulsiones y estos que veis en las tablas. Lo mismo con las complicaciones, como orden de incidencia, decir que la hipertermia maligna ha sido la que más ha aparecido. Rhabdomiólisis, sedemago de pulmón, insuficiencia renal y hepráctica y parada cardiorrespiratoria también. Y, como pronóstico, decir que estos pacientes normalmente suelen irse de alta, pero, sin embargo, acaban necesitando un cuidado en unidades de cuidados intensivos. Para acabar la presentación, decir en relación a la proyección de resultados que ese trabajo va dirigido, en primer lugar, tanto a la población para desechar la creencia generalizada de que el éxtasis es una droga segura, que lo único que te da es un estado de bienestar, comodidad y aumento de empatía. Y, por otro lado, va dirigida al personal sanitario para ayudarnos a la hora de tratar a un paciente con este tipo de intoxicación, ya que no suele ser muy común. Y esta revisión ayuda a darnos una idea de cómo tendría que ser. Además, se podría difundir, pues, viniendo a congresos o con revistas de este tema. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Andrea. Bueno, buenas tardes a todos. Yo os voy a plantear una experiencia de un pilotaje que hicimos en el sector 2 del programa de atención al crónico complejo. Antes de empezar, yo os lanzo una pregunta a los asistentes, porque sí hemos hecho revisiones de programas de atención al paciente crónico complejo en otras comunidades, pero en Madrid se nos escapa. Entonces, si en el turno de preguntas me respondéis a la mía, pues, os lo agradeceremos mucho. Quiero dar las gracias también a Andrea, que me acompaña, que es la gestora de casos de la unidad del crónico complejo, porque, bueno, es un proyecto que hemos iniciado juntas y la experiencia no ha podido ser mejor. Muchas gracias. Bueno, el título ya os lo han comentado. Es una experiencia piloto que se hizo en el sector 2 y por encuadrar un poquito, pues, este programa de atención al paciente crónico complejo en Aragón viene marcado por la estrategia del Sistema Nacional de Salud del abordaje al paciente crónico complejo. Esta estrategia fue publicada en el 2012 y nos costó un poquito. En el 2016 se creó un grupo multidisciplinar con especializada y atención primaria, medicina, enfermería, varias, pues, internas, geriatría. Nos faltó, que luego sí que se ha añadido trabajo social, porque ya veréis que la valoración es integral, del paciente. Y, bueno, y en mayo del 2018 se puso en marcha. Y se puso en marcha de una manera distinta, porque no había manera de que interna y geriatría se pusieran de acuerdo en muchas cosas y el gerente del 2 reunió a enfermería, reunió a direcciones y a varios que estábamos en el grupo y nos dijo que el 1 de mayo esto se abre. Y fue enfermería la que impulsó la apertura de este programa. El pilotaje se inició en Almozara y en San Pablo. Se abrió a todo el sector, pero sí que se crearon como dos figuras de enfermera de continuidad de cuidados en estos dos centros, con la intención de demostrar que con un apoyo de enfermería, de gestión de estos pacientes, hemos hablado antes mucho de gestión, pues, de gestión de pacientes también, pues, la verdad es que con esos recursos los resultados iban a ser mejores y así lo veréis. Por enmarcar un poco la urgencia que tenemos en Aragón, este es un mapa de índice de envejecimiento europeo. Está marcado Aragón, Aragón y Castilla, y las dos Castillas somos los más viejos de Europa y, además, es que vamos a ser mucho más viejos. O sea, en el 2020, el 20% de nuestra población va a ser mayor de 65 años y la friolera del 30% de esa población será mayor de 85. Entonces, el binomio al que estamos acostumbrados, de que el paciente se reagudiza, urgencias, ingreso, pues, no lo vamos a poder sostener y hay que reorganizar estos niveles asistenciales. De ahí el programa. El objetivo principal del programa, desde luego, pues, es el paciente. Su atención tiene que ser estar intaria, tiene que ser integral, adaptar sus necesidades, intentando promover la mayor autonomía y que el paciente esté lo mejor en su entorno. Y luego, de los objetivos secundarios, que son todos muy importantes, pues, bueno, desde luego, resaltar que la valoración integral, que es algo que en primaria sí que ya se estaba trabajando, pero en el hospital cojeaba un poco, era una cosa de agudos, pues, bueno, las unidades de crónicos complejos mantienen una relación directa con la valoración de primaria y ellos también realizan valoraciones integrares de estos pacientes. Se potenció la accesibilidad a primaria de estos pacientes. En cada centro de salud se ha abierto una línea de teléfono que se ha dado a estos pacientes para que en el momento que ellos noten algún síntoma de reagudización de su patología, pues, no lleven las vías normales, porque, claro, yo no es que es un médico hasta dentro de tres días no tiene consulta. Aguante, pues, no. Estos pacientes tienen que ser vistos prontos porque uno de los faros es, desde luego, la detección precoz de las reagudizaciones. La variabilidad clínica. Son pacientes pluripatológicos que, además, son complejos en su manejo. Pues, bueno, son pacientes que van al cardiólogo, al neofrólogo, al neumólogo, etcétera, etcétera. Y cada especialista, con las mejores guías clínicas, pues, pauta a lo mejor al paciente. Y, claro, cada uno pauta lo suyo, lo suyo, lo suyo. Son pacientes que acaban con polifarmacia extrema. Todos sabemos que el 70% de muchos ingresos se deben a efectos arvesos de medicación, a falta de adherencia. Y, entonces, pues, bueno, desde las unidades que las llevan, interna y geriatría, ven el bosque, no solo ven cada árbol. Y se disminuye esta variabilidad, siempre en colaboración con primaria. Y, desde luego, pues, disminuir la polifarmacia, reorganizarles el tratamiento. Y, ya de paso, si disminuimos la frecuentación a urgencias saturadísimas y la cantidad de ingresos y la estancia, pues, mejor para todos. Tiene dos procesos importantes. El primero se realiza, el eje está en la atención primaria. Identificamos y captamos a los pacientes. La herramienta que se ha utilizado es los GMAs, los grupos de morbilidad ajustada. Todos los pacientes de Salud de Aragón están puntuados. Y se les da, no sé si los conocéis, pero rápidamente, pues, bueno, cada paciente, según sus patologías, en uno, dos, tres más sistemas, y la complejidad de esa patología, pues, según las visitas a urgencias, según los ingresos en el último año, etcétera, etcétera, tiene una puntuación. Los pacientes que están en un percentil mayor del 97 y del 99 por 100 son los candidatos a que los incluyamos en este programa. Una vez que hemos identificado y hemos captado a estos pacientes, les hemos explicado en qué va a consistir el programa, la atención que van a tener, tanto en primaria como en las unidades de crónicos complejos que se han abierto en el sector, pues, ya les realizamos una valoración integral. Tenemos pantallas, pues, con todas las escalas para la valoración funcional, cognitiva, de pronóstico, social, enfermera, todas las que queramos. Y luego se realiza, todos los pacientes tienen que tener un plan de intervención consensuado con el paciente y sus cuidadores. Pues, si su objetivo terapéutico es solo el confort, pues, bueno, las intervenciones que se decidan en las unidades estarán enfocadas a eso. No entrará por la puerta de urgencias y le harán escáner, pruebas invasivas, porque ese paciente ya estamos en una etapa de confort. Entonces, el plan de intervención es importante decidir qué patologías se suelen regodizar y qué queremos hacer con ese paciente y, sobre todo, los objetivos terapéuticos del paciente. Otro pilar importante, la educación. ¿Por qué? Pues, porque si queremos detectar pronto las regodizaciones, incluso que detectarlas antes de que ocurran, pues, tenemos que educar muy bien al paciente en que si usted tiene una insuficiencia cardíaca, se tiene que pesar todos los días, cada dos días como mucho, se tiene que mirar los edemas. Un minuto. Vale, perdón. Estos son los resultados, ¿vale? Que en los centros que sí que hubo un apoyo extra de enfermería, de gestión de continuidad de cuidados, pues, desde luego, era todo 98, 100%, que en comparación con los del resto del sector, pues, llamaban mucho la atención, incluso la ocupación en los sillones de la unidad del crónico complejo. Y, bueno, ya está. Gracias por su atención y gracias a los pacientes, que también son muy importantes. Buenas tardes a todos. Primeramente, agradecer al comité, a la Universidad Francisco de Vitoria, y a mi doctora, la doctora Sonsoles Hernández, por permitirme presentar mi TFM, que es un trabajo de investigación, que es un trabajo de investigación que trata la calidad de vida e incontinencia fecal del paciente ostomizado tras la reconstrucción del tránsito intestinal. En el Hospital Universitario Cruces no había un seguimiento por parte enfermero del paciente ostomizado que se sometía a cirugía de reconstrucción. Y es por ello que me planteé que tras meses de seguimiento con este paciente, qué ocurría con él, cómo estaba, si tenía calidad de vida, cómo era, si tenía complicaciones, cuáles eran estas complicaciones. Y tras estas reflexiones, comienzo a hacer un seguimiento con el objetivo de analizar la calidad de vida del mismo. La incontinencia fecal es la emisión involuntaria de etes y o gases, así como cuando ocurre también de manera ocasional, cuando no se decide el momento y el lugar socialmente aceptado. Se estima que entre el 8 y 9% de la población presenta incontinencia fecal, aunque es una infraestimación, puesto que es un tema tabú y no es fácil de confesar. La reconstrucción del tránsito intestinal es restablecer la continuidad intestinal, uniendo ambas extremidades intestinales, cerrando el estoma, y ello requiere de una cirugía que se pueda abordar por vía laparoscopia o cirugía abierta. Como todo tipo de intervención, tienen un potencial de complicaciones y en esta cirugía, las más frecuentes, encontramos el hirio paralítico, la obstrucción intestinal, la fuga anastomótica y la incontinencia fecal. Y es esta última la que mayores problemas físicos y psicológicos causan, además de un rechazo social, aislamiento e importantes alteraciones en la calidad de vida. En la calidad de vida también influye la parte y cantidad de intestino que se estirpó previamente. Y hay que tener una serie de consideraciones como son el daño en lo cercano que estaba al ano, si el paciente venía acompañado con comorbilidades y si había recibido tratamiento coadyuvante. La labor que desempeña la enfermera estomaterapeuta con y para los pacientes ostomizados tras la reconstrucción del tránsito es una labor muy importante, puesto con el anterior seguimiento ha forjado con ellos una relación cercana de confianza y para ellos se ha convertido en una figura referente, de tal manera que le permite evaluar la gravedad y tipo de incontinencia, decidir los mejores cuidados individualizados para sus pacientes, realizar el seguimiento, evaluar los resultados y así como en todo momento resolver las dudas que ellos le plantean. De tal manera que es la guía y la que le ayuda a restablecer la nueva rutina intestinal, de tal modo que todos los problemas que se les presentan a los pacientes les ayuda a gestionarlos, a controlarlos mediante un apoyo, un asesoramiento, haciendo un reentrenamiento del ano, del recto, del suelo pélvico, incluso previo a la cirugía. Mi objetivo general fue determinar cuál es la calidad de vida del paciente ostomizado tras la cirugía de reconstrucción y como objetivos secundarios analizar si los cuidados que aportaba la enfermera a estomaterapeuta inciden de modo positivo en la calidad de vida de aquellos pacientes que presentaban incontinencia fecal. Es un estudio descriptivo observacional longitudinal que la muestra de pacientes en total fue de 17 en el periodo que comprendió del 1 de octubre del 2016 al 31 de agosto del 2018. El seguimiento se realiza durante un periodo de 18 meses que se divide en el momento del alta al mes 3, 6, 12 y 18 meses y en cada visita se pasan el test de Wessner y el cuestionario de calidad de incontinencia fecal FIQL. La ubicación se realiza en las dos unidades de cirugía cuarta de cuarta E así como en las consultas externas de estomaterapia. Los instrumentos utilizados fue una ficha de recogida de datos una hoja Excel el ordenador corporativo con las historias informatizadas un ordenador portátil personal con diferentes programas de ofimática y el material teórico módulo 9 introducción a la investigación del curso experto en cuidados avanzados en coloprotología y máster en enfermería en coloprotología y estomaterapia así como diverso material de escritorio. Las variables que se escogieron fueron la edad sexo la patología comorbilidades en pantalla pueden ver abajo a la izquierda la ficha de recogida de datos al alta así como la hoja Excel de seguimiento y no sé qué he hecho como resultados encontramos que la mayoría son mayores de 65 años que el sexo predominante es el masculino provienen de zona urbana que el diagnóstico que derivó a la ostomía el mayoritario es el carcinoma colorectal y que la mayoría no presentaba ningún tipo de comorbilidad en la escala de la izquierda podemos ver los resultados del test de Wessner de tal forma que de los 17 pacientes de la muestra 12 obtienen una puntuación inferior a 9 que es muy buen resultado y además dentro de esos 12 11 obtienen inferior a 5 que es indicativo de calidad de vida igualmente aquí vemos la de IFIQL de tal modo que podemos llegar a la conclusión que el sexo predominante es el masculino perdón que el grupo etario mayoritario son mayores de 65 años proveniente de la zona urbana que la mayoría no presentan comorbilidades y dentro de los que la presentan la más frecuente es la hipertensión arterial que el diagnóstico que deriva al carcinoma colorectal el diagnóstico que deriva una ostomía es el carcinoma colorectal manteniendo una media entre 6 y 9 meses la ostomía se obtiene un resultado satisfactorio por lo anterior comentado que de los 17 12 obtienen una puntuación inferior a 9 que es indicativo de buena calidad de vida y así como a priori aquellos que obtuvieron unas puntuaciones elevadas tras las intervenciones de la enfermera estomaterapeuta cuando concluye el seguimiento la mayoría obtienen más de un 65% con buenas puntuaciones que son indicativos de buenos niveles de calidad de vida muchas gracias por su atención hola buenas tardes noches como estáis confirmo que mi comunicación es la última de hoy gracias a todos por seguir aquí a estas horas gracias a la universidad gracias al comité científico y a mi tutor Juan Antonio Sarrión de este trabajo os voy a hablar de mi trabajo de fin de máster el máster en coloprotología y estomaterapia que es un proyecto de investigación y versa sobre una intervención educativa basada en mindfulness para pacientes ostomizados cuando a una persona se le realiza una ostomía cuando pierde la capacidad de continencia y tiene que llevar una bolsa adherida al abdomen para depositar sus heces y o la orina puede ser vivido como un trauma la ostomía siempre genera un gran impacto en la vida de estas personas a todos los niveles incidiendo drásticamente en su calidad de vida existen múltiples estudios que evalúan los problemas psicosociales más frecuentes en estas personas como puede ser la percepción negativa de la imagen corporal la baja autoestima la depresión los problemas sexuales y la baja adaptación psicosocial entre otros sin embargo pese a ello en la literatura existen muy pocos estudios en los que se exploren posibles intervenciones psicosociales para tratar estos problemas en un estudio reciente se ha visto que cuanto mayor es el nivel de aceptación de la enfermedad de las personas ostomizadas mejor es su calidad de vida pero ¿cómo podemos ayudar a nuestros pacientes a aumentar su nivel de aceptación? porque la aceptación es un proceso en el que podemos acompañar al paciente pero que nunca se puede forzar y depende de múltiples factores depende de los mecanismos previos de afrontamiento que tenga la persona depende de la capacidad de resiliencia del sentido que le otorga la ostomía no es lo mismo ver la ostomía como un problema que como la solución a un problema por ejemplo Mindfulness o meditación en conciencia plena que levante la mano quien le suene el concepto está muy de moda ahora se ha demostrado que puede ayudar a mejorar el nivel de aceptación y no solo eso también es efectiva para el manejo de la ansiedad de la depresión y el aumento de la autoestima Mindfulness es la habilidad y por lo tanto puede ser aprendida y entrenada de centrar la atención en el momento presente de observar expresamente cuerpo y mente permitiendo que nuestras experiencias se vayan desarrollando aceptándolas tal y como son y como centramos la atención en el presente pues de manera tradicional se hace enfocando la atención en nuestra respiración el simple hecho de enfocar la atención en mi respiración va a hacer que esta se vaya calmando poco a poco y con ella también nuestro cuerpo y nuestra mente favoreciendo así la disminución del estrés y de la ansiedad con la práctica de la meditación vamos siendo conscientes de nuestros pensamientos automáticos de nuestras sensaciones de nuestras emociones y con ello vamos aumentando el conocimiento de nosotros mismos lo que unido al aumento de la aceptación que se va desarrollando con la práctica favorece que se produzca un aumento de la autoestima y de la autorregulación este mayor conocimiento de nuestra propia naturaleza también hace que tengamos un mayor entendimiento de las personas que nos rodean lo que favorece la empatía y las relaciones interpersonales al ser conscientes rompemos los automatismos y podemos decidir en cada momento cómo responder en lugar de simplemente reaccionar con lo negativo que eso puede ser en determinadas circunstancias además existen meditaciones específicas para ello que vinculan nuestra mente con estados de ánimo positivos como puede ser la gratitud el amor la alegría y todo esto potencia el bienestar psicológico de las personas que la practican mindfulness se ha aplicado ya con buenos resultados en múltiples patologías como por ejemplo cáncer dolor de espalda la enfermedad inflamatoria intestinal pero no existe ningún estudio en el que se haya aplicado mindfulness en personas ostomizadas mi hipótesis la hipótesis de este proyecto de investigación es que la intervención disminuirá los niveles de ansiedad de depresión de estrés y mejorará la calidad de vida de los pacientes ostomizados el objetivo general es valorar los efectos de la intervención y los objetivos específicos son disminuir los niveles de estrés ansiedad y depresión y aumentar la calidad de vida en los pacientes ostomizados del hospital La Fe de Valencia se trata de un estudio cuasi experimental prepos longitudinal y prospectivo la población a estudiar son los pacientes ostomizados de la consulta de ostomías del hospital La Fe que acepten su participación en el programa los criterios de selección son los siguientes como criterio de inclusión ser portador de un estoma de eliminación que haya transcurrido un periodo de 6 a 12 meses desde la intervención que acepten la participación evidentemente que tengan movilidad suficiente para asistir semanalmente a las sesiones que se realizarán en el hospital y que cuenten con correo electrónico y acceso a internet como criterios de exclusión tenemos que exista diagnóstico de patología psiquiátrica grave y que tengan una práctica regular de yoga o meditación previas la variable independiente es la participación en el programa educativo y las variables dependientes son los niveles de estrés ansiedad depresión y calidad de vida también se incluirán variables dependientes sociodemográficas sexo edad a nivel educativo y estado civil y variables independientes clínicas la patología que conlleva la intervención el tiempo con la ostomía el tipo de ostomía la temporalidad de la ostomía si es permanente o temporal y las complicaciones relacionadas con la misma todos estos datos se recogerán mediante una hoja estandarizada para la evaluación del objetivo de reducir los niveles de estrés ansiedad y depresión se utilizará el cuestionario DAS21 y para evaluar el objetivo de mejoría de calidad de vida se utilizará el cuestionario estomacol ambos cuestionarios se complementarán antes de la intervención al concluirla y un mes después de la misma los requisitos para considerar que el participante ha concluido el programa de manera satisfactoria son que haya asistido como mínimo al 75% de las sesiones y que practiquen en casa al menos tres días a la semana esta intervención está basada en el programa de la clínica de reducción de estrés del centro médico de la universidad de Massachusetts creado por John Kabat-Zinn en el programa de terapia cognitiva basado en mindfulness y se le ha añadido el concepto de compasión de la psicología budista la selección de la muestra se realizará durante 30 días en los que yo enfermera estomaterapeuta de la consulta invitaré a los pacientes que cumplan los criterios de selección la muestra será de 12 participantes y el programa consistirá en 8 sesiones semanales de 2 horas de duración y será impartido por mí el análisis se llevará a cabo con una serie de comparaciones mediante el test de Wilkinson las variables de interés serán resumidas mediante una serie de medidas descriptivas y los resultados se obtendrán mediante el software estadístico R como conclusión decir que soy consciente de que la mayor limitación de este estudio es el reducido de tamaño de la muestra y que no cuenta con grupo control pero si los resultados son positivos se propondrán futuros estudios ampliando el tamaño muestral y que tengan grupo control muchas gracias por la invitación